. ¿Tenemos muchos ricos estos días? ¿Pero en otros mercados no? ¿En otros mercados? Sí. Que viva el orgánico. Ah, pues yo no voy a seguir hasta que en PR este es activo. Es sorprendido. ¿Sabes Instagram? Instagram te la estás buscando, baby. Tú sabes que... Pero acá yo sigo activo, en el lado de acá. Sí, porque estoy en tres plataformas de la misma vez. Y en el lado de acá yo estoy activo, ¿eh? Estoy con mi equipo de trabajo, gente, discutiendo lo que está sucediendo. Me están cortando, por alguna razón, el live en ciertas jurisdicciones. Y me preocupa, porque muchos de ellos son compatriotas, ¿no? De Puerto Rico, de la República Dominicana, del Caribe, Latinoamérica. Y no quisiera que eso sucediera. Bebito... ¿Quién puede ser? El bebito Fiu Fiu. ¿Te has escuchado eso, verdad? Mi bebita Fiu Fiu. ¿Escuchas ese palo? Uff, ¿te has escuchado ese palo? No. Nadie aquí. No, no. ¿Tú no eres tistoquera? ¿Qué es la que hay? No, no. ¿Tan chulerías? No, no. Ahí a su destito y ya, y se va. No ve, no ve su feed. No consumo. ¿Escuchas ese palo? Sí, pues por ahí está. Mi bebita Fiu Fiu. Quiero hacerte chocolate. Vamos a andar así como que... Sí, sí, sí. Gente, que es la que hay. Saludos, de verdad. Este, yo estoy bien. Yo estoy pasándola bien. Pero son las 6 y 28. Ya yo quité la música. Ya no hay copyright. Que valga. Esa me fue a mí. De verdad que sí. De verdad que sí. Quien más. A mí, a mí. A mí, a mí. Esa fue la que se la robó a la de Colombia. Que se confundieron. Verdad. Verdad. Saludos a mí. Univer de Filipinas. Nonito Doneal. A toda la gente linda de Filipinas. De verdad. Conectado. Bandera. Yo quiero la bandera. Veo la de México. Veo la de RD. Veo la de todo el mundo. Te invito a mi boda. Pero quién se casa. En el 2022. Felicidades. Si me da tiempo. Le llevo ahí. Este. Gente. Antes de. Antes de empezar. Yo empecé más rato. Hablando basura. Antes de continuar. Quiero. Quiero agradecerles. De corazón. De corazón. De corazón. De corazón. De corazón. De corazón. Por todo. Por todo. El apoyo. Y por todo. El buen feedback. Y todo. Diablo. El abrazo que han dado. A un verano sin ti. Yo. Me gusta. Ponerme aquí. De ahí. Hay par de gente. Porque esto. Yo no lo dije. Estaba todo. Este. No importa cuántos discos yo saque. Yo puedo sacar 30.000 discos. Y que todos 30.000 discos. Se hagan número uno. Y que todos 30.000 discos. Se. Que. Peguen todas las canciones. Y suenen en todas partes. Y la gente. Le encanta. Ella. Yo. En. Ya. de los top, que yo salga para la calle y todos los carros tengan las canciones, los jangueos todo el mundo cantando las canciones, todo el mundo disfrutando las canciones y al final del día pues ese es el propósito, que el disco sirviera como un playlist del verano, que ustedes podían disfrutar de ese disco y escuchar las canciones y que de aquí a 5 o 10 años cuando escuchen ese disco les traiga bonitos recuerdos de lo que fue el verano 2022 y de todos los veranos porque ese disco está ahí para cada vez que, cada vez que sea, cuando sea, eso es para escucharlo en todos lados, por ahí viene el verano para argentina, para chile, pronto porque yo sé que no es verano, es invierno ¿verdad? es invierno, ahora viene el verano y para allá, ese disco es para ustedes para cuando llegue su temporada y cuando llegue el verano de nuevo para nosotros lo volvemos a explotar y así sucesivamente, así que gracias gente, ¿verdad? estoy contento, estoy feliz, orgulloso, este les voy a decir la verdad, cuando yo les dije, diablo, no está sonando musiquita, pero es que yo creo que por eso es que me cortan el live, ¿verdad? por la música, diablo, pero creo que lo que está sonando eso ahora es un temazo bien mágico no, si lo detectas lo tú más ¿tú qué? yo quiero subirlo su live de Bad Bunny ya ha empezado en lo que es la plataforma de Instagram, su live ya ha empezado pero el artista ha tenido varios percances, no se sabe si son por los copyrights de algunos temas que él ha puesto en dicho live y Instagram algunas veces se los tumba, así que el video puede ser que se note un poco frisado dentro de lo que ya vieron y es por esta razón porque Instagram le está tumbando los live no se sabe si es por la razón de algunos copyrights de algunas canciones que él ha puesto en dicho live donde él se encuentra hablando con todos sus fanáticos, donde le están haciendo una serie de preguntas ya pudieron ver las personas que se encontraban opinando en el momento de la grabación de este live histórico de Bad Bunny el rey del trap, el rey del reggaetón el más duro en estos momentos Bad Bunny, la leyenda así que arranquen para Instagram para que puedan seguir disfrutando de este live histórico de Bad Bunny más adelante le estaremos subiendo los demás vídeos ¡Gracias!